Prepárate para una descarga de energía. Porque Monster High está de vuelta con monstruosos y nuevos episodios. Así que si te gusta dormir como un vampiro, comer como un monstruo, y entrenar como una bestia, entonces estás listo para los nuevos episodios de Monster High. Próxima semana, 6 de la tarde, Colombia, 8 de la noche, Argentina. ¡Gracias!